Era la chica del barrio alto, en el sur de la ciudad. Aquella noche acabaron, dormidos en un porjado. Cuando ella se pone a de todo, él no la puede parar. La suerte en hacerse daño, la vida le quema hasta matar. No me digas que la conoces, si nunca la has visto llorar. Nunca le enseñó a los brazos, nunca la has visto temblar. Era la chica del barrio alto, y para ti siempre será. El enigma de un árbol, de oídas completas soledad. Si la ves por ahí al pasar, ni le queda la recuerda. Todavía busca a alguien como ella, ella. Amor. 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 Si la ves por ahí al pasar, ni le queda la recuerda. Recuerda todavía buscar a alguien como ella. Si las calles pudieran hablar de lo que nadie cuenta y separar la realidad de la leyenda. Solo es humor, su recuerdo entre matas de tempestad. La tristeza es infinita en sus ojos. Era, 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 era la chica del barrio alto. La chica del barrio alto. La chica del barrio alto.